Bueno chavales, otra muerte aquí No creo que matara, he venido aquí Para salvar a la Aquí, a esta, pero estamos esperando que luego tiene un Yo no quería que la matara Pero Pero que va, tío Que va, tío No creo que la matara No creo que la matara, la chica esa Que no sé quién es Ahora tenemos que darnos prisa, pasamos de todo esto A ver, pasamos de todo esto Antes de que aparezca Y vamos a darnos ya en el ajo Metemos en el ajo, pasamos de todo esto Más adelante si podemos, iremos a borrar las cosas A ver si ya la dejamos Aquí y podemos Puta asquerosa, tío Puta asquerosa, tío Apura Mira que la ha matado La ha matado La ha matado, hijo de puta Ah, no, está aquí Ahora cualquiera se pone con el Sordeador, pero bueno, vamos a intentarlo Bueno, si no, ahí Pero que Salemos rápido Lo que queremos es salvar a esta Salemos a salvar a esta Y también Hacer la misión y ir salvando a esta También O si no la mata Bueno, ya estamos aquí Venga, la escondiste Aquí hemos abierto La escondiste Ahora va a estar todo el rato entrando, saliendo Entrando, saliendo Que paliza Hay un video de esto No sé si lo subiré Hay un video de esto Pero bueno, avanza mucho la misión Que paliza Aquí vamos a escondernos Está ahí Y ahora para otro lado Y ahora para aquí Ahí va A ver la cancioncita Ya termina Termina la cancioncita Salimos Vuelve a salir Vuelve a salir Nos volvemos a meter Porque el season este Tenía mierda Entonces Nos vamos a llenar Nos vamos a meter ¿Ves? ¿Ves? Son dos veces Ahora lo habrá que esperar dos veces Se vuelve a meter Está por ahí Ha salido Entra otra vez Ahora salga la cancioncita ¿Ves? Ahora aquí Entra otra vez Sabes que estamos aquí La cancioncita aparece O no aparece Se mete Sale A ver Como no hemos escuchado Que se ha metido Sigue dando vueltas Por ahí Bueno vamos a aprovechar Para ver Ahora tenemos que Salir Bueno aquí Conforme Hay un conducto Conducto a mano A mano izquierda A mano izquierda Venga A ver A ver A ver la puerta A mano izquierda Cerra la puerta A ver A ver A ver Estamos otra vez Pero no es Pero no es por aquí Donde cremos Era por allí Por allí El instructor El instructor está aquí Reinice el instructor ¿Y sabrá lo que vamos a hacer Vamos a intentar salvar Hijo de puta Hay un sitio para esconderse Vamos a intentar salvar No es por allí Y después La siguiente misión Te va a marcar Un producto De extracción ¿Y acerde coño Esa? No es Un sitio para que No es Ahí está Sí Vamos a salvar primero Esa sería salir A mano derecha O sea Salvar Salvar eso, si. De paliza. Está aquí, con nosotros. La mujer está diciendo que no ha visto. O sea que lo vimos tarde y nos va a fusilar. Por aquí, que no nos vean. Que no nos vean. Ahora vuelve a pasar. No nos ha visto. Pero nos cambiamos otra vez aquí. Que no nos vean. Hay que esperar a que termine la cancioncita. Así, con mierda. Está por aquí, pasa por aquí otra vez. Una cancioncita. Pero sigue ahí hasta que no se escuche el sonido del... del... del conducto. Vamos a mirar. Ah, si. No, está por ahí. De esa manera tenemos que salir porque si no también nos pilla aquí. Entonces salimos. Y vamos a la... izquierda. Cuidado con la lata. Está por ahí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo la conocemos? ¿Eh? ¿Cómo la conocemos? Tenemos que escuchar son dos veces a dos paseos. Y es en el segundo paseo cuando se mete allí. Luego tenemos que hacer. ¿Eh? Otra que tiene. Es una segunda vez. ¿Sabes? Está ahí. Está pidiendo lanzallamas. Ese es el problema, le está pidiendo lanzallamas Está pidiendo lanzallamas Y como le da una... Bueno, no va de aquí hasta que le tiremos el lanzallamas Pero el molotón, ya viste tú lo que pasa con el molotón Entonces Tenemos que salir lo antes posible Buscar otra cobertura En otro lado Ah, está por aquí cerca Y siempre hace lo mismo, tío Nos veamos, está por aquí La paliza, tío Está pidiendo lanzallamas Que gastemos lanzallamas Para putear un poco Y no vamos a... Tenemos que ir en la siguiente misión sin lanzallamas Pero yo estoy aquí luchando Para poder seguir con la misión con lanzallamas La paliza, tío Se nos va a romper el... El joystick, tío Se nos va a romper el joystick, tío La ayuda también Tío Por favor, mételo ya, Dios Mételo ya, Dios Mételo ya en el conducto, tío Mételo ya en el conducto, tío Qué paliza, tío Qué paliza, tío Hostia Ahora sí Vamos a ver que aquí había un fallo porque ya estaba programado Vale, pero se veía muy bien Se vuelve a salir Aquí no hay cobertura Estoy buscando aquí, acá Mira, el saber está por ahí No, este no el saber Hemos vuelto aquí Para que lo veáis, pero no hay nada El exoplanes este No, no, tenemos que volver Y el saber Está por aquí, ¿no? Ay El saber se está... Anda, ya No estar sabe, tío No estar sabe ¿Dónde está el saber, Dios? No hay hambre ¿Dónde está el saber, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso el saber? 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 ¿Qué es eso el saber, señores? ¿Qué es eso el saber? ¿Qué es eso el saber? Pues sí, vamos a ver que mi bolota Tenemos que dar allí Sí, señores ¿Qué es eso el saber? Ya, muero No, ahora no vamos a ir a la torre No, ahora vamos a hacer la gracia Ahí está La gracia que pide aquí Lo hemos hecho Lo hemos hecho el saber Lo hemos hecho el saber Lo hemos hecho el saber Ahora vamos a hacer lo que nos pide aquí ¿Y esta está viva? ¿Está viva? ¿Está viva? Creo que se la ha cargada ya No me ha jodido que al final termina muriendo Oh, mira, qué lástima No termina matando Oh, Dios Lo queríamos salvar Yo creo que era imposible Yo no veo el juego ya No era imposible Bueno, ahora vamos a hacer las gracias de aquí Esto lo habíamos abierto, sí No había nada Ya era que vamos a ir ahora aquí Era por aquí No, no puede ir Bueno, ahora todo esto es añadido, ¿sabes? Esto es añadido Vamos a... Vamos a ir allí A ver con el disrup... Ya tenemos el disrupterio Ahora tenemos que activar el conducto Eso que no se... Ah, el conducto va a ser Eso del boquetillo ese que había Pero a mover como... Sí, que estaba el muerto allí Y había que meterse en un conducto Y... Creo que iba a ser por eso No, bueno Creo que hay algo, ¿no? No tenemos tanto, pero... Lo que no esperamos... ¡Ey! ¡Mina PIN! ¡Mina PIN! Etanol El etanol Bomba de humo Bomba de humo Y tenemos detanadores Entonces, estaba cero también a PIN Molotov ¿Ya viste? Esa ya... Bueno... Vamos a ver... Esa está... Bueno... Ya más yo que voy mucho aquí... Aquí para allá... Aquí tenemos que girar... Eh... Te muequipa ya... Aquí ni nada... Me confundo con él, no quiero ir a nada, nos bajamos, vamos a tirar por aquí, subimos para adelante, ahora otra vez, aquí que no podemos tirar por el conducto ese porque no, ese es el conducto de salida, aquí es, tira aquí, no te deja entrar, no te deja usar, no te deja usar, ¿por qué no usa, tío? Hijo de puta, bueno, aquí nos metemos aquí, si tenía interés, antes de mirar esto, que había aquí, ya veis, te compuesto bien, nos metemos otra vez aquí abajo, vale, ahora tenemos que volver aquí, despacito, 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 no podemos morir, no podemos morir, despacito, va a subir, a ver, recordad que había que pasar muchas veces por aquí, aquí una vez me maté, creo recordar que me mataron, pero sí, sí, por aquí tenemos que tirar un montón de veces, ese es el sitio más seguro, era el sitio más seguro, para recordar, había una cajita, era el sitio más seguro, para pasar, no me acuerdo, ¿sabes? mira que está, el pavo este, entonces, buscar batería interna, recargamos pulsando mayúscula, vale, ya lo tenemos aquí, bueno, pulsando la I, vamos a, a aquí, ok, vamos a este, va, esta para aquí, pero está, no nos movemos, ¿ha visto? está aquí, ¿ha visto o no me ha visto? creo que estamos a cubierta, ok, ahora hacemos la petición prueba de mantenimiento requerida en el sector C12, recibida y confirmada, un androide de servicio va hacia allá Los vamos aquí, vamos aquí, ahora vamos a ser rápido aquí, Aquí como nos vean, tenemos que salir, y había un conductor. Hay un conductor por aquí, bueno va a salir, damos conducta, bueno ya sabemos que hacemos, hay vale, tenemos que ir, activar conducta, ya esta, al fondo, voy a poner ya aquí. Giramos para acá, vale, al fondo, mano derecha. Ahora será, ah vale, ah vale esta la farce, os acordáis aquí en medio, aquí no había sabe, o había un sabe, no me acuerdo si había sabe, creo que sí, estaba el sabe allí, y lo vamos a salvar lo primero. Y ahora allí en medio, en medio había que activar aquí, había que formar un follón, aquí se formó un follón, espero recordar. Así que bueno, vamos, vamos a activar aquí el conducto este, y vamos a morir, ¿sabes? ¿Por qué está? ¿No me acuerdo ahí? Ahora ya la vamos a seguir, ¿verdad? Prueba de mantenimiento requerida en el sector C12, recibida y confirmada, un androide de servicio va hacia allá. Este pago está aquí, no nos coge la pieza. Sí. Y ahora, a ver cuándo estoy hecho, ¿sabes? No, pero esto es que no soy yo. Vamos a dejarlo aquí otra vez. No me acuerdo, pero como hemos salvado, da igual, si... si nos mandamos, ya luego lo intentamos otra vez. Hemos salvado a otro. Gracias, nosotros en este viaje. Muy bien. Muy alegro. Alegra por ti. Nos podemos salvar. Ahora, ahora, vamos a ir arriba. Ahora no sabemos qué hacer. Vale. Al laboratorio, vale, ya hemos cambiado. Hay que hacer alguna chorrada más. Vale. Hijo de puta. La cosa es, si eso lo veamos a desactivar, ¿por qué se vuelve a activar otra vez, tío? Me pregunto yo. ¿Eh? Bueno, ya tenemos el palis aquí. Bueno, yo creo que hemos avanzado. Así que si nos matamos, bueno, nos seguimos viendo en el próximo video, cabrón. Ya ves, ya ves. Bueno, nos vemos en el próximo video, chavales. ¡Escuchad para hacer momento! ¡Gracias, Tejón!